Respectivamente, Cintia Viteri y Carlos Luis Morales se declararon alcaldesa de Guayaquil y prefecto de Guayas. Los vestejos lo realizaron en el centro de convenciones del puerto principal al conocer los resultados preliminares de las votaciones. Acompañada del alcalde Jaime Nebodi y de varios coidearios, arribó al centro de convenciones del puerto principal la candidata a la alcaldía de Guayaquil, Cintia Viteri. En el salón y cuando todavía se encontraban un total de 35.5% de votos descortados, la postulante a ocupar el sillón de Olmedo afirmó que sería la nueva alcaldesa de la ciudad, pues tendría hasta ese instante el 52.8% de los votos a su favor. Guayaquil decidió seguir por el camino del progreso y el bienestar. Guayaquil dijo a Cintia Viteri, sigue. Y todo Guayaquil gritó, sigue Guayaquil, sigue. De su parte, Carlos Luis Morales, candidato a la prefectura del Guayas, también se mostró emocionado, pues conocía que mantenía para aquella hora más del 49% de los votos afirmativos. Señaló que junto a la ciudadanía comienza un trabajo duro de construir para alcanzar el Guayas que nos merecemos. Una campaña con altura, una campaña de propuestas, de objetivos claros siempre. Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano y actual alcalde de Guayaquil, también se pronunció desde la tarima. Señaló que la organización política a la que representa sacará 15 alcaldías de la provincia del Guayas y en el Ecuador llegará a 50. Y lo más importante, cuando se sumen los votos de todos los prefectos o de todos los alcaldes, las seis aliados tendrán la máxima votación en el Ecuador. Con estos primeros datos, los candidatos y los simpatizantes de esta organización política festejaron un triunfo que con el paso de los minutos dentro de las estadísticas se iba consolidando. Informó Javier Rosero.